¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Estamos haciendo un nuevo video. Bien, estamos contigo. ¡Estamos contigo! ¡Hola, buenas tardes! ¡Volví por fin! ¡No, pero no me tienen a mí! ¡Ya volvió Timo! ¡Y estamos con Benny! ¡Hola! ¿Y estamos con Forky? ¡Con Toy Story! ¡Mira Toy Story! Pero Ale no está porque tuvo cosas que hacer y no pudo estar aquí, pero ya no importa. Alía estar en la otra. ¡Uy, qué pasó! ¡Mira, mira! Bueno, lo que vamos a hacer hoy día es Isla de Noob. Se está haciendo de noche. Isla de Noob versus Isla de Pro. Vamos a tener cada uno de nosotros Lucky Blocks y vamos a empezar a equiparnos uno por uno hasta estar bien equipados y pelear aquí abajo en donde aparece el vacío. Y el que gane, pues gano, obviamente. Ustedes en los comentarios, ¿quién piensa que va a ganar? ¿Timo, Morita, Benny? Bueno, o Forky. Pero va. No cheto, no cheto. Así que voy a sacar yo primero. Yo voy a sacar primero. A ver. Otra vez Noob. El destino quiere... El destino quiere que sea Noob. ¡Uy, me toca a ti, me toca a ti! ¡Uy, pero por qué Noob? A ver, te toca a ti, Benny. Te toca a ti. A ver, ¿qué le toca a Benny? ¡Uy, la isla Pro! ¡Uy, la Pro! A ver, Timo, te toca a ti. Te toca a ti, Timo. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué te tocó? ¡Uy, la isla Pro! ¡Qué te tocó, la isla Pro! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡Qué te tocó, la isla! ¡No! ¡Qué te tocó conmigo! ¡No! ¡Qué te tocó conmigo! Dame esos cinco, Timo, imparable. Dame esos cinco. Pero mírame, que estás mirando. ¡Saca, Forky! ¡Pues está teniendo tu pepecito en el cielo! ¡No había que había en el cielo! Ahora, Forky, saca. Que saque, Forky. ¿Qué haces? Que saque, Forky. A ver, la Story. ¡Listo! ¡Oh, toma! ¿Quiénes, Timo, cuánto es Story? ¡No! ¡Y tú, cuéntame, Pro! ¡No, cuéntame, Pro! Porque hay unas cosas aquí abajo. ¡Poneme, no, no, no! ¡Dame, no, no, no! ¡Ok, chicos! Vamos a ver quién gana. Díganos en los comentarios qué equipo gana. ¿El equipo de Timo, comorita, o el equipo de Bendicom, Forky? Díganos en los comentarios y dejen su like. ¡Y empezamos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi Mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí y está en la descripción. Así que los que aún no me siguen, mi Mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí. Así que vayan, vayan los que tienen un Instagram a seguirme a Instagram y van a enterarse de muchas cosas nuevas. ¿Ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí, que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar. Así que vayan a seguirme en Twitter. ¡Aquí está! ¡Pongan seguir! ¡Y listo! No se olviden también de activar la campanita en Twitter y envíenmelo por un tuit y estaré dándole retuits a todos ustedes que hagan cositas así como ella. Así que no se olviden, en la descripción está también. ¡Ya estamos, chicos, en la isla! ¡Ya estamos en la isla de nubia, en la isla de pro! Ok, te empiezas, Timo, te empiezas, te empiezas. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo te empiezas? Es una calavera, un esqueleto. Ahí está. A ver ustedes, a ver ustedes. ¡Hala! ¿Qué es eso? Te va a salir un cofre. Te quemas. ¡Hay un huevo! ¡Ah, se fue el huevo! ¡También tú! ¡Eso, ve tonto! Ok, me toca a mí, me toca a mí. Me toca a mí, a ver. ¡Te toca, te toca, te toca! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, se fueron para atrás! ¡A ver tú, a ver tú, a ver tú! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los van a matar! ¡Los van a matar! ¡Mira cómo los matan! ¡Te toca a ti, Timo! ¡No! ¡Vente para allá, Forky! A ver, te toca... ¡Vente para allá! A ver, te toca a ti. ¡Hala! A ver, ¿tienes algo para hacerlos prender? ¿Tienes algo para hacerlos prender? ¡Tengo esto, tengo esto! ¡Tami, tami, tami! ¡Ah, pero no me queme! ¡Tami, tami! ¡No, mató! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Toma, toma, toma! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Me toca a mí, me toca a mí! ¡Mira este super arco que no tiene flecha! ¿Pero tiene flecha? ¡No, no tiene, no tiene, no tiene! ¡Necesito una para tirar! ¡Ok! ¡Ay, otra vez! ¡Qué mala suerte tienen ustedes! ¡Te toca, Timo! ¡Te toca! ¡Por qué no salían siempre de eso! A ver... ¿Qué es eso? ¡Ala! ¡Ah, la que tiene su espada! ¡Una, espera, lo que es war! ¿Una qué? ¡Una espada! ¡Ok, gracias! ¡Ya! A ver... ¡Rómpalo, rómpalo, 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 rómpalo! ¡Rómpalo! ¡Rómpalo ahora! ¡Ay, no! ¡Se muere! ¡Se muere, Benny! ¡Ah, la hace salvo! ¡Qué inteligente! ¡Ay, yo la salvo, yo la salvo! ¡Espérate! ¡No, ya se salvó! ¡Voy, voy! ¡Enciendo ahí, enciendo ahí! ¡Polo, polo! ¡No, no, no! ¡Polo, polo, polo! ¡Polo, polo, polo! ¡No! ¡Pero polo, bien! ¡No! ¡Está en otra isla! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Dios! ¡No! ¡Toma! ¡A saber! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Me caí! ¿A ver, a ver, a ver, a ver? ¿Quién eres tú? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Calmense, por favor! ¡Ay, qué pasa! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Hola! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ah! ¡Ya, por favor! ¡Ah, se encerra por tanto! Tan sincero, por tanto. Kip, pero tiene más Luquis adentro. ¿Cómo de tu cor? ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Mira sus botas. Bueno, su pantalón. Ahora me toca a mí. ¿Cómo te lo tenés? Me toca a mí. Aléjate de ahí. A ver. ¡Mira, Luqui, mi tucú! ¿Qué es eso? Eso no lo conozco. Eso. ¿Ves? ¿Por qué rompe? Eso me tocó. Eso me tocó. ¿Qué les tocó? ¿Qué tocó? Un arco también, pero sin flecha. A ver tú. Dale, Timo. A ver, a ver, a ver. ¡Uy! No. ¡Ah! ¡Un parkour! ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? Pero no hay nada, Timo. No hay nada, Timo. Ay, no hay nada. ¿Por qué? No. Ay, mira lo que tengo en la mano. A ver qué les toca. Mira. Te regalo. Porque volviste. No, es una bonita idea. Pero deja. ¡Ah! ¿Por qué lo que hizo? Tíralo, TNT. Tíralo, TNT. Por habernos tirado eso. Mira lo que nos está tirando Forky. Mira lo que nos está tirando Forky. Tíralo, TNT ahorita. Ya, lo voy a activar. No, se acaba de caer. Timo, hazme a TNT, por favor. Timo. Hazme a TNT, por favor. Yo estoy ahí. Yo quiero. Me voy por ahí, ya. No. Ahí arriba. Vámonos arriba. Ay, me caí. Ya estoy ahí arriba. Pero estos... Estos TNT... TNT. Acá, acá, acá. Acá estoy, acá estoy. Ay, Dios mío. Ya está, ya. ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? Váyanse para allá. Mira, 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 mira. ¿Por qué no prende? Ya prendió. Ya prendió. Ya prendió. Ya prendió. Ya prendió. Ya prendió. ¡Tomi! ¡Tomi! Se va pobrecito. Pobrecito. ¡Chao! ¡Tomi! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! No, no. ¡Ay, me caí! ¡Visca! Ahora se nos trae el otra vez. ¡Vame, Tepe, por favor! ¡Vame, Tepe! ¡Pero yo estoy abajo! ¡Yo también! ¿Cómo no se va Tepe arriba? ¡Ah! ¡Con los Loki, con los Loki! ¡Sabe con los Loki, con los Loki! ¡No subiste! ¡No se comiste! ¡Vame, me hizo Tepe! ¡Ya está, ya está! ¡Ahora sí! ¡Me toca a mí, me toca a mí! ¡Eh! ¡Bájate! 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 ¡No! ¡Espérense, ya! ¡Ya! ¡Vanela, Loki! ¡Me está empujando todo el rato! ¡No, no! ¡Era broma! ¡Deja el Loki! ¡Va, me toca a mí! ¡Ajala! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Qué te toquete! ¡No sé, no sé, no sé! ¡No sé! ¡Ay, no! ¡Ulo! ¡Eh! ¡Poder 4! Toma, Pati, te regalo. Gracias, amorita. Eres lo mejor. ¡Ay, no! ¡Leche, por favor! ¡Denme leche! ¡No! ¡Me siento muy mareada! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya tome leche! ¡Ya tome leche! ¡Oye, pero vas a salir zombi, ¿sabes? ¡Me parece! ¡Otra vez! ¡Pero destruyan ese faro, por favor! ¡Denme leche! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me toca la rata! ¡Yo no puedo retirar! ¡Necesito leche! ¡Ay, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¡Calmation! ¡Calmation! ¡Va! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Calmation! ¡Ah! ¡Galletitas! ¡Mira! ¡A ti te gustan las galletitas! ¡Ah! ¡Nyum! ¡Nyum, nyum, 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 galletas! Ok, ahora te toca. Te toca, Timo. Te toca. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Timo! 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 ¡Ah! ¡Ayúdame, Timo! ¡Timo! ¡Timo! ¡Timo nos va a matar! ¡Listo, listo! ¡Ya sí fui! ¡Ya sí fui! ¡No! ¡Tú también! ¡Tú también te fui! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Difículti cero! ¡Difículti cero! ¡Cero se va! ¡Cero se va! ¡Ay, yo que voy a pelear! ¡No! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¿Qué es esto? ¿Qué me tocó? ¡Una experiencia! ¡Experience! ¡No! ¡Son haditas! ¡Mira haditas! ¡Pero está volando! ¡A ver tú! ¡Te toca a ti! ¡Te toca a ti! ¡Pum! ¿Qué es eso? ¡A ver! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gol! ¡Ya la mate! ¡Ya la mate! ¡Timo tiene! ¡Timo! ¡Penny tiene mucha mala suerte! ¿Sí o no? ¡Hola, amigo! ¡Mira! ¡Eso ya está para el cielo! ¡Jada vez que rompe! ¡Más para arriba! ¡Ah! ¿Quién te tiró? ¡Forky! ¡Banealo! ¡Forky te está! ¡Mira! ¡Mira lo que está haciendo Forké todo el rato! ¡Mira! ¡No! ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡Cuidado! 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 ¡Timo! ¡Cuidado! ¡Timo! ¡Hala! ¿Qué pasó? ¡Timo! ¡Timo! ¡Es su isla! ¡Pomechito! 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 ¡Su isla! ¿Pero qué le pasa a su isla? ¡Pobrecito su isla! ¡Mira cómo explota! ¡No! ¡Ey! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? Vamos a seguir. ¿Qué tal que voy a hacer una historia? ¡Ey! ¡Una! ¿Pero qué está pasando? No sé qué está pasando. ¡Pomechito su isla! ¡No! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Morita! ¡Ay! ¡Y tú eres traes! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Dame, por favor! ¡Lo encontré en un loki! ¡Pero dámelo! ¡Dámelo! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga! ¡Hagamos nuestra isla de loki! ¡Aquí ya no tenemos isla! ¡Aquí el karma! ¡Quién se rió ahora! ¡Aquí, aquí! ¡Así! ¡Así! ¡Mira! ¡Nosotros nos regamos ahora! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero! ¡Timo! ¡Estás estresando! ¡No! ¡Estás estresando! ¡Timo! ¡Timo está flipando! ¡Timo! ¡Timo está flipando! ¡Timo! 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 ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Timo tampoco exageres! ¡Timo tampoco exageres! ¡Timo tampoco exageres! ¡Timo estás dاطinando criminal! ¡Ay está! ¡Me voy! ¡Ahí! ¡Ahí estoy! ¡Ya hacemos! ¡T여fí! ¡Subamos todavía! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Ya! ¡Día, ya de día, por favor! ¡De día, por favor! ¡De día, por favor! ¡Dia, por favor! ¡Ah! Ay, mira, mira qué tramposo es Se ha agarrado los bloques de sueste Y se ha hecho un full diamante Yo lo alcanzo, yo lo alcanzo Mira, mira, mira A ver, pero espérate ¡No! ¿Qué está pasando? Timo, me ayúdame Timo, me muero Timo, ayúdame, Timo, ayúdame ¿Qué pasa? Timo, me estoy muriendo Timo, Timo, estoy muriendo Me estoy bugeada en un bloque, Timo ¡Pues puede volar! ¡Timo, ayúdame! Muchas gracias por ayudarme, ya me mudí ¿Dónde estás? No sé Estaba bugeada, pero, pero Nos hemos roto Ay, vámonos, vámonos Ay, no, no tenemos ni isla, qué triste Va, pero espérate Hay que sacar esta agua primero Hay que sacar esta agua, a ver, venga Vamos a sacar esa agua Pónganle un bloque ahí encima Porque si no, no se va a poder hacer nada Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí Listo Listo Va, ya está, preparado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, que se pase el agua Ahí, que se vaya el agua Que se vaya el agua ¿Qué pasó? ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿Por qué habla? ¿Por qué habla tu historia? No sé qué está pasando Ey, qué es esto No, pero, pero, ¿qué te... Pero, espérate El agua Pensé que ya habían sacado el agua No se ha sacado el agua Pero, ¿por qué no han sacado el agua? No sé qué pasa No sé qué Ay, no, amigos Payful, por favor Payful, por favor Payful, por favor Payful Por favor Payful, por favor Ay, no estoy entendiendo nada La, la, el agua aquí Amigos Saquen el agua Vamos a... ¡Déjate romperlo! ¡Y saquen el agua! ¡Vámonos a la obra! En una sola manía ¿A dónde vamos a tu cara? Ey, Payful, 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 Payful Ya, te puse Payful ¡Me está matando el pescado! Timo, ¿dónde estás? Timo, tengo un regalo para ti Para ti, déjelo ver Aquí estoy ¿Dónde estás? Ahí estás Toma, para atrás ¡Atrás! ¿Qué atrás? ¿Para qué pantalones? ¿Los que me faltan? ¡Eh! Deja de pegarnos Y hemos empezado a pelear ¿Qué te está pasando a ti? ¡Eh! ¡Ay, no! A ver, ¿en qué momento vamos a pelear Si estamos haciendo esto? Ya no... ¡Ay, cómo me caí a la nada! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Cómo me caí a la nada! ¡Cómo es que me caí a la nada! ¡Oh, no, chicos! ¿Cómo vamos a pelear, chicos? ¡Vamos a pelear tres! ¿Cómo vamos a pelear? ¿Pero cómo vamos a pelear Si no hacen nada? Ven aquí, ¿por qué eres tu morita? Pero se está... ¡Pero espérate! ¡No estamos peleando aún! Ya, pues, ya A ver, a ver... ¡Ay, tú, por qué! ¡Ay! ¡Cómo vamos a pelear! ¡Se le ven! Ok, haga una plataforma ¡Haga una plataforma! Me estoy cayendo a lava Una y otra vez Por favor Una y otra vez Por favor Me estoy cayendo a lava Una y otra Y otra vez Me estoy cayendo a lava Una y otra Y otra vez Pues si solo hiciese Si solo me hiciese este P En vez de preguntar ¿Dónde estoy? Sería mejor ¿Y acá estás? Pero escúchame Hay mucha lava ¿Cómo vamos a pelear así? Aquí estoy construyendo Una base de batalla Ok Vamos a quitar esto Entonces Vamos a poner esto aquí La base va a ser Los Luquis Es una base de batalla Construida por nuestra sangre ¿Por tu sangre no? Mentiroso ¿Por qué mi sangre no? Porque tu sangre es tonta Ok, ya está ¡No! ¡No te voy a tener un pedo! ¡Qué asco, Timo! ¡Pero no! ¿Quién rompió? ¡Ay, Dios mío! ¿Quién rompió esto? Vete para allá No rompas cosas Se murió ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió? ¡Ya, ya salió! ¡Ya salió de batalla! Por la fura Por la fura Se hiciste algo Indignado Va ¡Tres! ¡Dos! ¡Toma, Timo! ¡Toma, Timo! ¡Toma eso! ¡Tres! ¡No, matelo! ¡Ya! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! Se me cerró Minecraft Se me cerró Minecraft Ay, acá estoy Bueno, ya morí ¡Toma! Timo ¡Toma, toma, tío! ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! ¡Fuerto! ¡Toma! ¿Tú qué? ¿Qué onda? ¿Qué tienes en la mano? ¡Toma, tí! ¿Qué tienes en la mano? ¡Ah, se me cerró Minecraft! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la? ¡Tiene una espada de Airo! Espérate, espérate ¡No, no, no! ¡Deja de pegar! ¡Deja de pegar! ¿Qué tienes? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo es que con esa espada puedes matarnos? Está haciendo trampa, sí es cierto Estás haciendo trampa Te estamos viendo ¿Cómo puedes matarnos así como la pica? No, díganos en un comentario chico para ustedes que ganan Nos vemos hasta la próxima Y si quieren más de esto, díganos de quién quiere isla Y la de quién contra quién Nos vemos hasta la próxima Bye, bye